Vamos a recordar juntos Voy de viaje, que un negocio es bueno Si ese era mi sueño Si el carro que tengo Corra más de mí Que me arrepiento de ser aguafiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a pintarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu posto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a sentir en la luz de mis promesas Voy a sentarme en frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí